Mientras Dios me dé la luz del día Mientras hay amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras te enperfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras hay ya la última esperanza Y hay hacer que goce esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás Y verás que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Te amaré, vida mía Te amaré, vida mía Y verás que no te amaré Gracias por ver el video